Conferencia victora por el Venerable Maestro Samael Aumbeador, el 7 de Abril de 1977, en la antigua sede del Movimiento Gnóstico Internacional, en el Distrito Federal México. Ante todo, es necesario comprender a fondo lo que es realmente el Cristo Cósmico. Urge saber en Nombre de la Verdad que Cristo no es algo meramente histórico. Las gentes están acostumbradas a pensar en el Cristo como un personaje histórico que existiera hace 1977 años. Tal concepto resulta equivocado, porque el Cristo no es del tiempo, el Cristo es atemporal. El Cristo se desenvuelve de instante en instante, de momento en momento. Cristo en sí mismo es el Fuego Sagrado, el Fuego Cósmico Universal. Si nosotros castellamos un cerillo, brotará el Fuego. Los científicos dirán que el Fuego es el resultado de la combustión, mas eso es falso. El Fuego que brota entre el cerillo está contenido en el cerillo, sólo que con la frotación liberamos la frotación liberamos su prisión y aparece. Podríamos decir que el Fuego en sí mismo no es el resultado de la combustión, mas bien la combustión es el resultado del Fuego. Conviene entender, mis caros hermanos, que a nosotros lo que más nos interesa es el Fuego del Fuego, la Llama de la Llama, la Signatura Astral del Fuego. La mano que mueve al cerillo para que aparezca la Llama, tiene Fuego, Vida, si no, no podría moverse. Después de que el cerillo se apaga, la Llama sigue existiendo en la Cuarta Vertical. Los científicos no saben qué cosa es el Fuego, lo utilizan, pero lo desconocen. Tampoco saben lo que es la Electricidad, la usan, pero la desconocen. Si mis queridos hermanos, conviene que ustedes entiendan lo que es el Fuego. Antes de que la Aurora de la Creación vibrara intensamente, el Fuego, el Fuego hizo su aparición. Recuerden ustedes, mis queridos hermanos, que hay dos Unos. El primer Uno es AEDOÍN. El segundo Uno es ELOÍN. El primer Uno es el Inmanifestado, el Inconocible, la Divinidad, que no se puede pintar, ni simbolizar, ni burilar. El segundo Uno brota del primer Uno, y es el demiurgo Arquitecto del Universo, el Fuego. Quiero que entiendan que uno es el Fuego que arde en la cocina, o en el altar, y otro es el Fuego que arde en la cocina, o en el altar. El Fuego es el Fuego del Espíritu como AELOÍN, o como ELOÍN. ELOÍN es, pues, el Demirgo, el Ejército de la Voz, la Gran Palabra. Cada uno de los constructores del Universo, son llamas vivas. Fuego vivo. El escrito está que Dios es un Fuego demorador. El Fuego es el Cristo, el Cristo Cósmico. El OÍN en sí mismo ha brotado de AELOÍN. El OÍN en sí mismo se desdobla. Se desdobla para iniciar la manifestación cósmica en el Dos, en su Esposa, en la Madre Divina. Y cuando el Uno se desdobla en el Dos, surge el Tres, que es el Fuego. Las Criaturas del Fuego. Las Criaturas del Fuego hacen fecundo al Caos para que surja la Vida. Siempre el Uno se desdobla en el Dos, el Tercero aparece. El Fuego. El Fuego hace fecundo en las aguas de la Existencia. Y entonces el Caos se convierte en el Andrógeno Divino. Así conviene entender que el Ejército de la Voz, el Ejército de la Palabra, es Fuego. Y que ese Fuego vivo, ese Fuego viviente y filosofal, que hace fecunda a la Materia Caótica, es el Cristo Cósmico, el Loco, la Gran Palabra. Pero para que el Loco se aparezca, para que venga a la Manifestación, el Uno debe desdoblarse del Dos, es decir, el Padre se desdobla en la Madre. Y de la Unión de los Dos Opuestos, nace el Tercero, el Fuego. Ese Fuego es el Loco, el Cristo, que hace posible la Existencia del Universo, en la Aurora de cualquier Creación. Así, mis queridos hermanos, conviene que entendamos mejor lo que es el Cristo, que no nos contentemos con recordar la cuestión meramente histórica, porque el Cristo es una realidad de instante en instante, de momento en momento, de segundo en segundo. No, Él es el Creadá. El Fuego tiene el Poder de crear los Átomos y de desintegrarlos. El Poder para manejar las Fuerzas Cósmicas, Universales, etc. etc. El Fuego tiene el Poder para unir todos los átomos y crear Universos, como el Poder para desintegrar Universos. El Mundo es una bola de Fuego que se enciende y apaga según sus leyes. Así que el Cristo es el Fuego. Por eso sobre la cruz verán ustedes las cuatro letras, INRI, que significa, IGRIS NATURA, RENOVATUR INTEGRAM. El Fuego renueva incesantemente la Naturaleza. Ahora creo que ustedes van entendiendo por qué a nosotros nos interesa la asignatura astral del Fuego, la Llama de la Llama, no oculto, el aspecto esotérico del Fuego. Y es que el Fuego en realidad es Crístico. Tiene Poder para transformar todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será. INRI es lo que nos interesa. Sin INRI no es posible que nosotros nos cristifiquemos. Les decía anoche que el Cristo Íntimo, el Cristo Cósmico, tiene que dar tres pasos, de arriba hacia abajo, a través de las siete regiones del Universo. También les decía anoche, que el Cristo debe dar tres pasos, de abajo hacia arriba. Y el misterio de los tres pasos, y de los siete pasos de la mazonería, es lástima que los hermanos mazones hayan olvidado esto. En todo caso, el Cristo, el Ojo, resplandece en el Zenit de la Media Noche Espiritual, como en el Ocaso o en el Oriente. Y cada una de esas tres posiciones es respetada en las siete regiones. El Místico, que seguía por la Estrella de la Media Noche, por el Sol Espiritual, sabe lo que significan esos tres pasos dentro de las siete regiones. Pensemos también en el Sol, pensemos en el Rayo y en el Fuego. Ahí hay las tres Lumbreas, los tres aspectos del Nos en las siete regiones. Cuando el Uno se desdobla en el Dos, surge el Tercero, y este es Fuego que crea y vuelve nuevamente a crear. Ese Tercero puede crear con el Poder de la Palabra, con la Palabra Solar, con la Palabra Mágica, con la Palabra del Sol Central. Así crea el Ojo. Es por medio del Fuego como nosotros podemos cristificarnos. Inútilmente habrá nacido Cristo en Belén, si no nace en nuestro Corazón también. Inútilmente habrá sido crucificado y muerto y resucitado en la Tierra Santa, si no nace también en nosotros y muerto y resucita. Necesitamos encarnar al Cristo Cósmico, al Espíritu del Fuego, hacerlo carne en nosotros. En tanto no lo hayamos hecho, estaremos muertos para las cosas del Espíritu, porque Él es la Vida, es el Noso, es la Gran Palabra, el Umpa Croa, Él es Vishnu. La Palabra Vishnu, les decía anoche, viene de una raíz que es Vishnu, y significa penetrado. Él penetra en todo lo que es, ha sido y ya. Necesitamos que penetre en nosotros, para que nos transforme radicalmente. Sólo por medio del Fuego lograremos en nosotros aniquilar al Ego. Quien pretenda aniquilar al Ego, únicamente con el Intelecto, marcha por el camino del error. Obviamente, necesitamos autoconocernos, si es que queremos autoconocernos, para lograr la Cristificación, necesitamos auto-observarnos, vernos a sí mismos, sólo por ese camino sea posible, llegar un día a la desintegración del Ego. El Ego es la Suma Total de todos nuestros defectos. Ira, Odicia, Luguria, Envidia, Orgullo, Teresa, Gula, etc., etc., etc. Aunque tuviéramos mil lenguas para hablar, y para dar vía cero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Decía que necesitamos auto-observarnos para autoconocernos, porque si nos observamos a sí mismos, descubriremos nuestros defectos psicológicos, y podremos trabajar sobre el Dios. Cuando alguien admite que tiene una Psicología, comienza a observarse, y esto le convierte, de hecho, en una Criatura diferente. Yo quiero que entiendan, mis queridos hermanos gnósticos, esta noche, la necesidad de aprender a observarse a sí mismos, a verse a sí mismos. Pero hay que saberse observar, porque una es la observación mecánica y otra es la observación consciente. Alguien que conociera por primera vez nuestras enseñanzas diría, pero ¿qué gano observar con observarme? Esto es aburridor. He visto que tengo iras, he visto que tengo celos, y claro está que así es la observación mecánica. Nosotros necesitamos observar lo observado. Repito, necesitamos observar lo observando. Y esto ya es observación consciente de nosotros mismos. La observación mecánica de sí mismos no nos conducirá jamás a nada. Es absurda, inconsciente, estéril. Necesitamos la auto-observación consciente de sí mismos. Sólo así, verdaderamente, podemos autoconocernos, para trabajar sobre nuestros defectos, para trabajar sobre nuestros defectos. Y sentimos ira en un estadístico, intentarlo. Vamos a observarlo observando la escena de la ira. No importa que lo hagamos más tarde, pero vamos a hacerlo. Y al observar lo observado, lo que vivimos en nosotros, sabremos si realmente fue ira o no fue ira, o que pudo haberse provocado algún síncropa nervioso, algún síncropa nervioso que tomamos por mirada, que de punto fuimos invadidos por los celos. Pues vamos a observar lo observado. ¿Qué fue lo que observamos? Tal vez que la mujer está con otro tipo, y si es mujer, tal vez vio a su hombre con otra mujer, y sintió celos. En todo caso, y serenamente, y en profunda meditación, observaremos lo observado, para saber si realmente existió o no existieron los celos. Al observar lo observado lo haremos a través de la meditación y de la auto-reflexión evidentes del Ser. Así esa observación se torna consciente. Cuando uno se hace consciente de tal o cual defecto de tipo psicológico puede trabajarlo, con el de tipo psicológico. Tendría uno que concentrarse en este Llamaris, Donanchin, Rea, Sibeli, Mara, etc. Ella es una parte de nuestro propio Ser, pero derivado. Es la Serpiente Ígnea de nuestros Mágicos Poderes, la Cómica Sagrada, Fuego Ardiente. Ella, con sus Poderes Flanígeos, podrá desintegrar el defecto del defecto psicológico, el agregado psíquico que nosotros hayamos auto-observado conscientemente. Y es obvio que, a su vez, la Esencia o Fuego embotellado en el agregado psíquico que desintegramos, resplandecerá, será liberado. Y a medida que vayamos desintegrando los agregados, los porcentajes de Esencia, que es Fuego Crístico, se multiplicarán. Y un día, el Fuego resplandecerá dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Necesitamos que el Fuego arda en nosotros, solo Ingrid, solo Ingrid, el nombre sagrado puesto sobre la Cruz del Mártir del Calvario, puede quebrar los agregados psíquicos. Aquellos que pretenden desintegrar todos esos agregados, sin tener en cuenta el fuego, marchan por el camino equivocado, y no solamente andan mal, sino que también extravían a los demás. Se dice que el Cresto nació en la aldea de Belén, hace 1977 años, lo cual es falso, porque la aldea de Belén no existía en aquella época. Belén tiene una raíz Caldea, Bel, y Bel es el Fuego, la Torre de Fuego de Caldea. En nuestro cuerpo, la Torre es la Cabeza y el Cuello, porque el resto del cuerpo es el templo, y la Torre es la Cabeza y el Cuello. De hecho, podrá convertirse en el Cuerpo del Cresto, que es Fuego, el Espíritu del Fuego. Y es el Espíritu del Fuego, ese Espíritu original, Primigenio, quien podrá justificarnos totalmente. El Fuego, el Fuego, ardiendo dentro de nosotros, nos transformará radicalmente. Una vez que el fuego arda en nosotros, seremos cambiados totalmente, seremos convertidos en criaturas completamente diferentes, y entonces, gozaremos de la Iluminación Plena y de los Poderes Cósmicos. Así que, entendido esto, mis queridos hermanos, debemos trabajar con el Fuego. Al que sabe, la Palabra da poder, nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. El Cristo, el Espíritu del Fuego, no es un personaje meramente histórico, es el ejército de la Palabra, es una Fuerza que está más allá de la Personalidad, del Ego y de la Individualidad. Es una Fuerza como la Electricidad, como el Magnetismo, un poder, un gran agente cósmico, universal. Es la Fuerza Eléctrica que puede originar nuevas manifestaciones. Ese fuego cósmico entra en el hombre que esté debidamente preparado, en el hombre que tenga la torre esa de Belén ardiendo. Cuando el Cristo encarna en el hombre, éste se transforma radicalmente. Él es el Niño Dios, que debe nacer en cada criatura. Así como Él nació en el Universo, hace millones de años, para organizar totalmente este Sistema Solar, así también debe nacer en cada uno de nosotros. Él nace entre el Estado de Belén. Es decir, entre los animales del deseo, entre los agregados psíquicos que necesita quebrantar, porque sólo el fuego puede quebrantar tales agregados. Así el fuego aparece donde están esos agregados, para destruirlo, para volvernos polvar el Acóstico y libertar el alma, la Esencia. No podría Él libertar el alma, sino que entrara, penetrara profundamente en el organismo humano. Para quemar las escorias que tenemos dentro. En el oriente, Cristo es Fisnu, y repito, Darraish Fis, significa penetrar. El fuego, el Cristo, el lobo, puede penetrar profundamente en el organismo humano, para quemar las escorias que tenemos dentro. Pero necesitamos amar al fuego. Pero necesitamos amar al fuego, adorar al fuego, rendirle culto a la llama. Ha llegado la hora de entender que sólo el fuego puede transformarnos radicalmente. Cristo, quebrantando los agregados psíquicos, es formidable. No renuncia a cenizas. Pero necesitamos trabajar con el fuego. Por eso es que en nuestros trabajos de concentración invocaremos a la Serpiente Ignia de nuestros mágicos poderes. que sólo con el fuego podemos quebrantar todos los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. El frío lunar nunca podrá quebrantar a los agregados psíquicos. Necesitamos de los poderes flavígeros, del lobo. Necesitamos de Inri para transformarnos. Si mis caros hermanos que esta noche están reunidos conmigo, entiendan que estamos en Semana Santa. Y la Semana Santa tiene siete días. Los tiempos antiguos, todo se regía por el calendario solar. Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Los días eran lunes, miércoles, viernes, domingo, martes. Fue insolvado. Desgraciadamente ese calendario fue alterado. Fue insolvado. Por gente canática, media parte, la Semana Santa es profundamente en el fondo del alma, y por último, en el fondo del espíritu. Estos tres pasos a través de las siete esferas son profundamente significativos. Obviamente estos tres pasos básicos, fundamentales, que hayan contenidos en las siete esferas del Mundo y del Universo. Presionablemente, la Semana Santa. Y ahora hay crisis hipotéricas muy hondas. Porque el Iniciado debe trabajar sobre las fuerzas de Utae, y sobre las fuerzas de Mercurio, y sobre las fuerzas de Venus, y del Sol, y de Marte, y de Júpiter, y de Saturno. El Tratacó, se les envuelve en siete regiones, y de acuerdo con unos siete planetas de XIX, de Saturno. Y allá, debía estar en el cuerpo físico, debe avanzar en el cuerpo vital, y debe perseguir su camino por el mundo astral, debe continuar su viaje por el mundo de la mente. Debe llegar a la estrella de Venus en el mundo Kampán. Debe continuar o perseguir su viaje por el mundo cónico o intuicional. Y por un tipo de exceptionalidad, habrá llegado al mundo de Atmán, al mundo del Espíritu. Entonces el Maestro recibirá el bautismo del Pueblo, y lo transformará radicalmente. Obviamente, todo el Tratacósmico, tal como está escrito en los cuatro Evangelios, deberá ser vivido dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Eso no es algo meramente estoico, es algo para vivir ahora y aquí. Los tres traidores que cultifican al Cristo, que nos lloran a la muerte, que están dentro de nosotros mismos. Los masones lo conocen, los gnósticos también lo conocemos. Judas, Pilatos y Caipas. Judas es el demonio del deseo que nos atormenta. Pilatos es el demonio de la mente que para todos tiene disculpas. y Caipas es el demonio de la mala voluntad, quien prostituye el altar. Son unos tres traidores que lo entregan al Cristo por treinta monedas de plata. Las treinta monedas representan todas las circunstancias de la humanidad. Cambian al Cristo por las botellas en la cantina. Cambian al Cristo por el prostíbulo o por el necho del procurso. Cambian al Cristo por el dinero, por las riquezas, por la vida mensual. No venden por treinta monedas de plata. Hermanos, recuerden en qué multitud de personas, multitud de gente, piden la crucifixión del Señor. De todas esas multitudes que gritan, crucifixia, crucifixia, no son las días de 1977 años. No. Las crentes que piden la crucifixión del Cristo están dentro de nosotros mismos. son los agregados psíquicos y no humanos que en nuestro interior cargamos. Son todos esos elementos psíquicos indeseables que llevamos dentro. los demonios rojos de ser, y la perdonificación de todos nuestros defectos de tipo psicológico. Por ello nos gritan, crucifixia, crucifixia, crucifixia. y el Señor es entregado a la muerte. ¿Quiénes le dirán todas? ¿No son acaso las cultitudes que llevamos en nuestro interior? ¿Quiénes le esconde? ¿No son todos esos agregados psíquicos que personifican en nuestro defecto? ¿Quiénes le ponen sobre la corona del final? ¿O sea que no son acaso todos esos defectos del invierno que nosotros hemos creado? ¿Quiénes le ponen sobre la corona del interior de la humanidad? El acontecimiento potente de la historia crística no es el día de ayer ni el día de ayer, el día de ahora es presente, no meramente un pasado, como creen los ignorantes ilustrados, pero ante ellos, que comprendan, trabajarán para la gentificación. El Señor dice, levado al Calvario y sobre las cumbres majestuosas del Calvario, el día de ayer, el que no cree, nunca andará el día más, más tendrá la lumbre de la vida. El Señor dice, no es como nadie, nunca andará el cárcel por el bien. Yo soy el par de Giaro, yo soy el par sin vosotros. El que come mi carne y ve mi sangre frente a la Vida Eterna. Y yo me resucitaré en el día por feo. El que come mi carne y ve mi sangre en mi mora y suena. Señor, no guarda rincón en tu análisis. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, pronuncia de esta gran palabra. Los escuchan en los rayos y duelos en medio de grandes cataclismos interiores. Cumpliré esta labor del Espíritu del Cuerpo, de haber conquistado el Cristo o el Cristo, el Cristo Vistú, el que penetra en su sepulcro Vística, el único en nombre de la Verdad y de la Justicia que acercería, después de esto, se encuentra, después de esto, se ha levantado, resucitado desde el Iniciado, para transformar a éste en una criatura perfecta. El mundo lo logre, convertirá de hecho en un Dios terriblemente vivido, acallado del bien y del mal. El Cristo, Señor nuestro, el Espíritu del Fuego, es quien trae cada uno de nosotros, para transformar, para quebrantar, para quebrantar los agregados físicos que en nuestro interior vivían, para hacer de nosotros algo distinto, para convertirnos en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu, la iglesia merece una cruz, la iglesia quinta una cruz, la iglesia que en su vía a las quebrantan 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 a la iglesia? Son estos que participan en nuestro propio ser, nuestros que potencian. Incluso en cada misterio de este propio ser misterioso profundo, hay un perro que se enciende con los misterios del gesto. Hay un Juan que representa el perro a la gran jornada de Opa Joao. Hay también un Tomás que nos enseña a manejar la mente. Hay un Juan que nos muestra el camino de la salida, de la que no se opine y de la noche. Hay otro tiempo que está haciendo un Buda, no haces Buda. Hay un Perí, no haces Buda. Hay un Perí. Hay un Perí. Hay un Perí. Hay un Perí. La Bárbara de enseñarnos a viajar fuera del cuerpo a través de los tres pasos. Hay un Andrés. con precisión meridiana lo que son los tres factores de la revolución de la conciencia. Saben cómo se fabrican los cuerpos existenciales superiores del tercero. Hoy, cómo se fabrican los factores particulares que se relacionan con nosotros específicamente con cada uno de ellos, sacrificarse con vacuidad la cruz de San Andrés, indicando la mezcla de la cruz de lleno de los curiosos tan indispensables para la creación de los cuerpos existenciales superiores del tercero, mediante el cumplimiento del deber pueblo, es profundamente significativo. Científico, cual es ninguno de los científicos, entonces enseñar la ciencia pura, desconocidad para los científicos, es solamente psicología sobre esas pobres teorías universitarias que hoy se ha llevado a la humanidad a la humanidad, a la historia. Dirigiatura es completamente diferente, solo Mateo puede instruirlo en la humanidad. Nunca coincidió el Evangelio Solar, profeta, nos indica que hay que ver la humanidad en la edad de Dios. Salve de los dos, salve de los otros dos, porque nuestro Ser y los que parte fundamentales, los propios apóstoles, los propios apóstoles de la ciencia ahora. Si tienes que explicar a que el morano de la inscripción de la ciencia digital de la Palabra, tienes que aprender a renunciarse consigo mismo, con cada una de los amigos que alivarte de la inscripción. Y esto solamente será poste quemando con el virus, tan arreglado psíquico en el interior cargamos. Tanto en ego existen nosotros, las correctas relaciones con cada una de las partes de los grupos, resulta imposible. Tanto en ego existen nosotros, entonces sí, podremos estar en correctas relaciones contigo mismo, con cada uno de los simbófilos que en nuestro interior existen. Si descritte la gente exactamente en la filial de los que apóstoles de los grupos, no sé en donde el historiismo hay despacio. ¿Dónde está dentro de este campeonismo? Aquí y ahora. Ha llegado ahora que el cristianismo más de contento, más puro, más real, ha llegado ahora a echarse de la cuestión meramente histórica y para ver la realidad, la cruz. La cruz misma del Carpacho es hondamente significativa. Quien traemos nosotros en los adversarios, en un planeta informal, hace el cruz. En otras palabras, en un parque de mutuismo, el libro de un millón correctamente conectado en forma cruz. Es por esa cruz que nosotros necesitamos avanzar por el segneo y que ha recondido hasta con los padres padres. Esta noche les invito a todos a luchar en el camino de la Cristificación. Igual decía, ¡os lo que él trae es que la desangüedad sea! Olvídense de cada vez que el Señor de compasión tiene el Gordo! He soldiado por tres clases y de hombres. Primero, por los ancianos. La gente, en la experiencia de este hombre perdón, vea lo que él trae, oiga en lo que está diciendo, ¿estás de acuerdo con lo que nosotros pensamos que hemos de exprimir este hombre perdón y castaño? Segundo, el rechazado, por lo que se escriba, es decir, por los intelectuales de la época, cada vez que el Señor lo mejor que ha venido al mundo, los intelectuales del Estado contra él, lo odian totalmente. No está dentro de esa teoría. El único respeto para sus sistemas, para sus propismes, es mi pena. Es que todos en luz, vea él un peligro para sus respectivas venzas. Así que el hombre de la verdad, cristalístico, que Cristo es tremendamente revolucionario, realmente, es el Fuego que viene a quemar todas las pobres hombres que cargaba un templo. Es el Fuego que viene a reducir a hacer hijas nuestros prejuicios, nuestros preconceptos, nuestros intereses creados, nuestras abominaciones y hasta nuestras experiencias de tipo personal en general. Entre esos casos, el Cristo podría ser aceptado por tantos millones de seres humanos que puedan el mundo, se equivocan. cada vez que él viene, se levantan las multitudes contra él, es en la cruda realidad de los hechos. De más a tanto, la historia saltó. Nada dijo en nombre de la Verdad y de la Justicia. Si se los juegas ardiendo entre nosotros, podrá cantarnos. Ninguna teoría, ningún sistema podrá llevarnos a la liberación. Mientras tendrán quebranzar y lengua a base de su mentira. Y, a tanto, crecerías, con el frío intelecto, no los queridísimamente reaccionales condenadores, cuantarnos atrás, andan por el camino de la gran equivocación. Esta pandonia que llevamos dentro de esta ciudad psicológica que en nuestro interior cargamos, que deriva en los demonios de la vida, de la codicia, de la lujuria, de la envidia, del orgullo, de la pereza, de la gula, etc., etc., debe ser destruida con el fuego. Necesitamos levantar ahora dentro de sí mismo a la Jerusalén celestial. Recuerden, los filamentos de la Jerusalén celestial son doce, y en cada uno de ellos está en lo escrito en nombre de los diarios de un apóstol. En nombre de los doce apóstoles están en los dos delitos, y también debemos edificarla dentro de nosotros mismos. Naturalmente sea posible el día en que con el fuego allá destruyamos a Babilonia la Grande, la Madre, la Madre, la Moodle, la Moodle, laamuneciación y la Moodle, la Deep, la Día de la Moodle, la Madre, la Madre y la Madre, la Madre, la Madre y la Madre, la Madre de extranjero también celestial son los doce apostóces. Yo me estoy refiriendo a los que vivieron hace mil novecientos setenta y siete años, entonces me haré mi limboico. ¡No! Estoy ya hablando de las doce potestades que existen dentro de los otros, las doce partes de extranjero, autoconciente, y de extranjero. Ellos son el fundamento de la Jerusalén que nosotros debemos identificar dentro de sí mismo. La ciudad tiene el Jerusalén y le tocen fuerzas, ni un caraúna de las doce puestas de extranjero. Llegaré la representación de cada uno de los otros centros de los otros tipos. Tiene doce puestas con lo que termina es precioso. Son doce puestas de libertad, doce puestas de luz, de extranjero. Y no se puede, esco. Y la ciudad toda ese oro puro, sus calles, sus avenidas y sus fracas. El oro del espíritu que nosotros debemos fabricar en la forja de los islopes. No tiene la ciudad, una ciudad de luna de su lumbrera externa, o sol externo, o luna externa, porque el Señor es su lumbrera. Y dar ya arderá, lo de los otros, ese fuego. El libro de la gran ciudad, el 144 coro. Si sumamos aquella cifra que entre uno más cuatro, más cuatro, tendremos nueve, ya no ve en el final, sexto, porque sólo mediante la transmutación de la energía creadora podremos aferrar el fuego en nosotros. El tamaño de las ciudades de los peines de Dios nos recuerda a los dos trabajos de Hércules y ses años para lograr la completa autorealización íntima del Ser, nos recuerda a los dos aéones apóstoles, y en el centro de la ciudad está el árbol de la Vita, los diecepciones de la Cámara de la Vita, que es como más divinas como coronas de Cidormita, que es el Seurat y Tres, Nechia, Vos, Esot y Malkus, las siete regiones del Universo. Nada esPER, si analizamos el árbol de la Vita, los Moisés Venivio de la Cámara de Ahora es el árbol de la vida, con el árbol de la Vita y laωνeta, a todas las dos büyántig redes redes sociales , que se le da como más divinas altaίναιhal, que es esto de sus c Kayla Comellol, es este árbol que le rather suerte como Corporal de la Cámara de hayamos terminado 24 ancianos y procternales en tierra, que fueron a los pies del corneo. El corneo murió dado y se fue buqueado desde la aurora de la creación, desde la madera. Los 24 ancianos son también 24 partes importantes de nuestro propio Ser, y el corneo único es el Ser de nuestro Ser. Yo soy aquel que pueda liberarse con los frutos de la esponja de la vida, porque es fea y mortal. Yo soy aquel que pueda liberarse con cada uno de esos frutos. Aquel que pueda, en verdad, nutrirse con esa corriente de vida que viene desde la hombre hasta el cuerpo humano, porque jamás conocerá enfermedad ni será inmortal. Pero para cuando nutrirse con el árbol de la vida, necesitará antes que yo no haber eliminado los agregados físicos. Recuerden ustedes que los agregados físicos y la personalificación de nuestros errores alteran al cuerpo vital, y es que esperaron daño al cuerpo físico, para Sittingchford. Aquí surgen las enfermedades que solo nos forman. Quien eficaz que producen shapeduras? Pues acaso no hay cáncer, ¿quién producen cáncer? Doncs acaso la nuvulia, clients producen las paradigmas, o es acaso la vida materialista y grosera, egoísta y fatal. Las enfermedades son producidas por los enemigos psíquicos, por los demonios rojos que creen y la personalización de esos errores, cuando solo los demonios rojos que creen hayan sido eliminados con el fuego, cuando nuestra misma personalidad haya sido quemada, entonces nos nutrimos con el árbol de la vida, la vida descendiendo desde el absoluto a través de los trece errores de nuestra vida, que nos darán inmortales, que la salud será recobrada, jamás se volverán a tener enfermedades. De nada sirven los científicos con todas tus dientes para curarse, y si Dios les cura el paciente, se volverán a armar. Claro que el ego me es tremendo de sus morbosidades y pobres hombres dentro de los órganos, los destruye, es ahí el origen de las enfermedades. La verdad es que tienen una panacea para curársela, pero en tanto tengan el ego vivo, vivirán enfermo. Así que a todas las horas de entender que necesitamos quemar a la quemada de la pilonía, dentro del espíritu, vivirán a Jerusalén, y esta Jerusalén es realmente mejor, como una piedra de jazza y transparente como en el mar. Ahí es la piedra filosofal, dichoso el que consiga la piedra filosofal, porque se transformará con esta gente y tendrá poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas y sobre la tierra. El cristianismo puro es el momento, es el que necesitamos, de un cristianismo vivo, de un cristianismo muerto, de un cristianismo gnóstico que fue transformando radicalmente. El movimiento gnóstico, la iglesia gnóstica, esos estudios gósticos y antropólogos mostrarán en la humanidad la senda de la liberación. Así que cuando estamos, con el ego vivo, fuerte, robusto, marchemos por el camino de guerra, necesitamos aprender a amar el fuego y a trabajar en realidad con los misterios del fuego. Hasta aquí mis palabras de esta noche, más deliciosas de esta noche, más deliciosas. Hasta aquí mis palabras. Hasta aquí mis palabras. Hasta aquí mis palabras. Hasta aquí mis palabras.